Hay muchos padres que cuando escuchan que sus hijos les dicen quiero ser militar o marino, lo primero que dicen ¿Estás loco? ¡Ay no! No pienses en tonterías y cosas así Creo que en la vida todos tomamos caminos y decisiones Cuando somos pequeños vemos un militar bien armado y nos impresiona o nos causa temor, pero después uno juega videojuegos, ve películas y se nos mete en la cabeza que nos gustaría hacer para cuando seamos adultos Mas sin en cambio, es un trabajo muy arriesgado, lleno de sacrificios y peligros pero que a su vez es bonito vivir Yo tengo un sobrino que desde los 10 años quería ser como yo y lo logró, y no se arrepiente Muchos padres que el ser militar solo mata o muere Algunos creen que somos represores, que somos lo peor pero no es así Ser militar significa que vas a ir a las inundaciones, a sacar gente Significa que vas a ir a sembrar árboles a la sierra que vas a ayudar a los taramaras cuando lo ordenen que vas a poner tu espalda para cubrir a alguien que vas a luchar con toda tu fuerza y voluntad Es cierto, se sufre, pero te queda un buen sabor de vida cuando vives para ayudar a los demás La sociedad nos llama represores solo por el uniforme porque no saben que los militares no callamos al pueblo Seremos muy criticados porque solo el mexicano mezcla al soldado con la política Eso no pasa en otros países Ser militar es defender al pueblo cuando el invasor llegue Los ayudamos y por todo ello no nos van a dar una recompensa ni las gracias Pero aún así uno está aquí por voluntad Sin importar lo que diga la sociedad Seguimos adelante Nuestro himno nacional lo dice Un soldado en cada hijo te dio Quizás muchos nos llaman asesinos Pero también nos llaman aores Nos llaman cuando ponen fin a un delincuente que mata y tortura al inocente por unos cuantos pesos Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y salir todas las noches a patrullar a la sierra a combatir e incluso poner tu cuerpo para cubrir a alguien inocente Cuando sus hijos les digan eso no piensen que hacen mal o que perdieron la cabeza Siéntanse orgullosos de tener a alguien que crecerá Dará su mejor esfuerzo por todos sin esperar algo a cambio Siéntanse orgullosos de tener a ese alguien que se formará para bien Ayudará, luchará y pondrá su mejor esfuerzo y hará que más de uno se sienta orgulloso de él La comunidad de tropas de México les agradece su atención Para el difícil es difícil de entender Para el militar la patria es primero